Equipo rojo y equipo blanco, y él viene de azul. ¡Juega el árbitro con nosotros! ¡Javi, la diferencia son 15 años entre tu sobrino y tú! ¡Javi, la diferencia son 15 años! ¡Javi, la diferencia son 15 años! ¡Javi, la diferencia son 15 años! ¡Javi! ¡Javi! ¡Javi, la diferencia son 15 años! 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 Bien, bien, bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Corta? Pues no tiene ligues. Mi hermano enamora a mis amigas. ¡Cortalo! 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 ¡Venga, vamos a por el hostia con ambición! ¡Cortalo! 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 La falla. Yo estoy aquí, en el Instituto de Cuerza de Cuencaza, tocando el perro. Pues no. Está en el colegio que sepa. Pero yo no me dejo, ¿no? No, es de Valencia. Es de Valencia. A ver, es que se me pregunto por la falla. ¿Y lo es lo que se da falla? Se atagaron los pelos. Es una... Es de Valencia. Es de Valencia. Es que llamarla. Estás ahí los dos. Es que, macho. Yo que soy. Hombre. Bueno, a mi tiro. Soy la única que ha venido en manga larga. Bueno, no. Quitando a esta que no sé cómo no puede tener calor. Soy idiota porque he venido en manga larga. Una calorqueta que cada vez no tengo nada de abajo. Ya por lo menos tiene una chaqueta. Y yo, vengo. Manga larga. No. No. No, pero es que me he acostumbrado a la falla porque ayer estuvo saliendo más fuego. Lo bueno es que luego me he acostumbrado a la agua. ¡Hala, qué morro! Yo quiero. Me he acostumbrado. Me he hecho peor. Sí, lo sé. Me he dicho que sí me voy. Me he hecho peor, pero con la calor que hacía no se puede sentir. Sí, sí. A ver, ahí al medio, Adrián. Esa tunda. Cuando te vayas, me llevas. ¿Y me quedo aquí? ¿Te puedo llevar? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, que viene a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Y con el que estás vayas. Sí. A ver, pero cuando vas al instituto hay en la barrette, es fiesta. Y no haces nada. ¿Qué? ¿No? ¿Qué estás jugando a la barrette? Me tuyo a la barrette? ¡Qué sobra! ¡Te lo digo yo. Estas defendiendo bien. De hecho, tú. A ver, a ver el instituto. Yo, hombre, aquí hasta Semana Santa la inviesta. Nos queda una semana todavía. En la mochila. Esta semana. A ver, en la polla, allá abajo. Y nos vamos para nuestras casas. Hay que rematar esto. ¿Dónde está dos? ¿Dónde está dos? ¿Dónde está más o menos? Sí. ¿Dónde está más o menos? Que se lo haya perdido. ¿Pero qué pasa? ¿Algableto puede ir a la puerta? Eh, bajamos, ¿no? ¡Cambio, cuando salga! Está todo apagado, pero ¿dónde está el atentoso, no? Vamos, vamos. Ahí sí que está el diferente de ella. ¡Ey! ¡Venga, si no estamos teniendo, no estamos teniendo suerte a meter gol, venga, ¿quién entra? ¡Cambio! Y dice, está ahí dentro de la puerta, ¿qué es? Y está ahí dentro de una cosa. ¡Una patada, no hay nada! ¡Está! ¡Ah, claro! ¡Es la puertita esa! Y dice, no, 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 no. Dije claro, mi padre no miraba a mi. ¿Qué? Mira, mira, mira. Espera, creo que sí. ¿Qué es la actaura? Porque me lo contó luego. No me lo contó. Ay, madre mía. Ya sabrélo todo. Es que yo pensé que era un año y mucho cuando lo vi. Pero luego me di cuenta. No es, no es. No, te lo dije. Sí. No te dije cuenta. Pero me sentí muy indignada. Mi padre no hubiera bajado y no hubiera pasado nada. No, no, pero usted dice que era. Es que va a ir 2-0. Pero bajó, bajó porque... 2-3-1. Al paso que iba, porque vamos. ¡Vamos, bíceps! Es que no te digo nada y te lo digo tú. Venga, va, muchachos, un gol, un gol y nos metemos, va. Claro, bajó porque se supone que iba a tener conmigo porque Melani ya sabía. ¿Cómo va? Y lo supe conmigo porque estaba abajo. Con su amiga, que no sé qué hacía la amiga. Eso digo yo. ¿Qué hacía? ¿Qué, qué, qué? Porque había venido... No sé. Me iba a ir a acompañar a Melani porque se iba a médico porque tenía mucha pesca. Sí, va. Te la ha pegado, me la ha pegado. No, ella estaba mal, ahora sí me la pasó. Oh, Dios. Pues me la habéis pegado. No, no, no. Te la he pegado a ella. Yo cómo te la voy a pegar desde allá lejos. Hombre. Venga, va, Baldo, va. Es genética. No, pero tú ahora si no lo tienes todo, yo he tenido unas cosas. Por eso lo tengo todo. No, 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 no. Ah, ha pegado, no ha pegado. Qué bonito. Qué bonito, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, iba, 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 iba. Sí, 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 sí. Y claro, que me iba a sentar ya y irme, no. Sí, sí. Esa es una Melani. Ah, me dije, mira, atrás. Y yo, claro, con mi hermano. Iba ahí corriendo en la plaza. Y sus amigos ahí detrás, ¿no? Porque iba, eh, su amigo, tipo, cuando yo era roja y como, ¿qué? Y la amiga, con esa roja, su amigo, con la chaqueta negra, con la tuya. Está ganando. Vale, viste, cuando quieras. Me engaño. ¿Y el amigo dónde estaba? ¿El amigo dónde se ha metido, Karen? No, el amigo se ha metido. Ah. Digo, ¿se han hecho un trío ahí? Sí. Porque, vamos. Y la regla que va, que va a pinta. Pero que a pinta baila mucho. Sí, claro. Arturo, Arturo como que no me soltaba. Y Melani está solo por ahí atrás. Melani. Sí. No, no, no. No, no, no. No tenemos que ir, Paula. No, no, no. No puedes, ¿por qué? Porque no puedes correr, Cacharos. Ahí cambió. Indirectamente esta vez, no se dijo la dos. Es específicamente con la dos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué quiere? Le pregunto. Le pregunto. Le estaba, le estaba... ¡Ahí, Ana! ¡Déjala! ¡Se come el bote! ¡Eh, no me jodas! ¡Ese ha hecho una carga en el muro! ¡Tócame los huevos! ¿Ya ha llevado carga de esas pistas? ¡Claro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo para el piso! y y y y y y y y ... ... ... ... ... ... Mi hermano dice, no han salido las telarañas, si me han salido a lo mejor me hubiera quedado Dice, tengo un partido a las 5 de frontón, y aquí a las 4, y aquí está a las 4, en los áticos, eso está más grande que el código ¡Joder, yo no voy a poder ir a verte! Mi madre me ha dicho que te va el martes, el martes tengo los amén, el martes, mira, a Felice le voy a estar, que me enseñe la cara y ya veré si es guapo o no, mira que me agarrezco, entonces no me voy a estar ¡Está acabado eso! ¡No! ¡Perdad, perda, perda! ¡Venga! ¡Qué peniza! ¿Cuánto es el número de los centros del gato? ¡Buah! ¡He aprobado uno! ¿Yo también? ¡Eeeeh! ¡Chaca! No, yo, uno del primer temor. ¡Señala! ¡He muerto! ¡He de los primeros enteros! ¡Hay que matar esto! ¡No lo matamos! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡Ay! ¡El último que hicimos aquí un hulo! ¡75! ¡No he jugado con Nacho! ¡Te acuerdas al otro de los aires! ¡Ey! ¡Aquí un hulo! ¡Yo saqué un hulo! ¡Marta! ¡Un cinco! ¡Chao! ¡Y ya estaba a pellizcarme! ¡Como tipo! ¡Díganos el pico! ¡Bien! ¡Qué he aprobado! ¡Vámonos, chicos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vame! ¡Vámonos! Yo quiero aprobar lengua. Están los pobrecillos esperando ahí. ¡Gracias!